Hola, soy Eduardo Bertoni, representante alterno y coordinador de la Oficina para Suramérica del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Una vez más estamos celebrando el Día Mundial de la Libertad de Prensa y es un año bastante particular. Es un año en donde el periodismo independiente, el periodismo profesional, cumple un rol clave en la lucha contra esta pandemia. Tenemos que seguir defendiendo la libertad de prensa. Es un derecho fundamental y en estos momentos tan particulares que vivimos a nivel global, creemos que el trabajo de los y las periodistas adquieren un rol fundamental. Mi homenaje a todos ellos.